Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y hoy os traigo un vídeo informativo al canal sobre, bueno, una cosa que va a pasar durante las dos semanas siguientes, va a ser a partir del lunes pues bueno, lo que va a pasar es que voy a empezar a trabajar durante unos 15 días o así o sea, voy a estar dos semanas que no voy a tener tiempo para nada porque tengo que trabajar todo el día, incluidos sábados y domingos, o sea, los 15 días que esté trabajando o sea, no voy a tener ningún día libre y bueno, pues quería anunciaros por si no me veis los que estéis en curso pues mucho tiempo por cursos y no me veis por los directos de Javi, pues bueno, que más o menos sepáis cuál es la razón y bueno, pues os preguntaréis si durante esas dos semanas pues no voy a subir ningún vídeo no, estaros tranquilos, estoy preparando los vídeos llevo una semana que, bueno, ando bastante ajetreado grabando vídeos, editando y subiéndolos para que durante esas dos semanas no os quedéis sin vídeos la verdad es que no vais a tener vídeos todos los días porque es imposible preparar vídeos para todos los días de dos semanas pero ya os confirmo que vais a tener vídeo un día sí o un día no tampoco va a ser el horario que tenemos en el canal porque van a ser vídeos aleatorios vais a tener un experimento, un vídeo de la sección de Wonder Kid, otro vídeo de la sección de qué equipo elijo y luego tendréis dos vídeos de la serie Road to Glory y otros dos vídeos de la serie con el Nottingham Forest así que, bueno, no os preocupéis que no vais a estar sin vídeos yo os dejo vídeos preparados para que mientras yo esté, pues vosotros podáis seguir viendo cositas del canal aunque me haya pegado, como quien dice, una paliza durante esta última semana editando y eso pero bueno, creo que merece la pena y nada, pues esa es la noticia que os quería dar luego también os quería dar las gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal muchos diréis que es una miseria tener 200 suscriptores pero bueno, yo al principio no pensaba ni que iría a llegar a los 50 suscriptores así que bueno, la gente que está suscrita, daros las gracias también no es que tengamos muchas visualizaciones porque tenemos 7.433 visualizaciones pero bueno, para mí simplemente que casi 7.500 personas hayan visto mis vídeos para mí la verdad es que significa mucho yo sinceramente el canal no lo tengo ni por ganar dinero ni por nada porque yo sinceramente os puedo decir que con este canal de partner no llego ni al euro al mes o sea, que si estaría aquí por dinero a los dos días hubiera dejado el canal pero hace tiempo ya y bueno, pues esto era lo que os quería comentar lo que va a pasar en las dos semanas daros las gracias por llegar a los 200 suscriptores y luego pues bueno, recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo dejéis vuestro like si no estáis suscritos os suscribáis venís a mi canal le dais aquí, si estos aparecen rojos que no estáis suscritos le dais al botoncito y bueno, pues ya estaréis suscritos al canal y luego también tenéis pues la página de Instant Gaming donde podéis reservar el Football Manager 2017 o comprar cualquier juego, el juego que sea si lo hacéis con el link del canal que estará en la descripción también pues estáis apoyando al canal y bueno, pues en un futuro podríamos hacer algún sorteito guapo y bueno, pues si no queréis desde el enlace aquí en mi página tenéis este icono que es de Instant Gaming le dais aquí os va a llevar directamente a la página de Instant Gaming vamos a esperar un poco porque suele tardar un poquito y bueno, pues como veis tenéis un montón de juegos como veis el FIFA 39,49 el Battlefield a 40,49 el NBA 2K 30,99 el PSA 26,99 el Call of Duty este que yo no domino de Call of Duty pero debe ser algún Infinite Warfare que ha salido especial por 48,99 tenéis un montón de juegos luego si buscamos aquí por ejemplo el Football Manager vamos a buscarlo aquí a ver si nos sale mira, Football Manager 2017 pues en este momento como veis lo tenéis por 37,99 euros de 55 euros que vale lo que si nos dicen que no tenemos acceso a la beta este año en Instant Gaming no se tiene acceso a la beta simplemente se tiene acceso a la beta si lo compramos por Steam que nos vale 55 euros así que bueno, como veis os ahorráis casi 15 euros o sea, creo que está bastante bien así que como os he dicho si compráis cualquier juego el que sea el Football Manager el FIFA el PS, el que os dé la gana pues como veis aquí nos nos llevamos nosotros un pequeño beneficio y bueno, pues cuando tengamos dinero suficiente para comprar pues igual el Football Manager 2017 pues poder hacer algún sorteo del Football Manager 2017 en el canal y bueno, pues luego aquí también tenéis la página de Twitter que me podéis seguir por Twitter la página de Facebook que también me podéis seguir por Facebook y luego tenemos Subastas Gamer que bueno, el que no sepa lo que es hay un vídeo por ahí en el canal explicándolo bien así que nada esto era todo lo que os quería decir ya os he dicho lo que va a pasar las dos semanas os he explicado en la página donde podéis comprar juegos para apoyar al canal que os recuerdo tenéis el enlace en la descripción también que si no estáis suscritos al canal os suscribáis en mis redes sociales que también estarán en la descripción y nada pues nos vemos en un próximo vídeo nos vemos a la vuelta y que lo paséis bien chao Fútbol Manager 2016 Gamer Team en YouTube yo 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 soy el manager fichajes y finanzas me gasto los euros cuando hay periodo de bonanza diseño la pretemporada trofeo carranza tengo tanto lío que los días no avanzan FM 2016 el pique los porqués de Mou el andamio de Luis Enrique cantera de la masía o de Valdebebas aquí la liga también la corrompe Javier Teba un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de Gamer Team Limonchip y Chandos Reras de Andas del Mercado dálala y suscríbete por si no te has enterado un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de Gamer Team Limonchip y Chandos Reras de Andas del Mercado dálala y suscríbete por si no te has enterado